Concentración en apoyo a Ricardo Librero El 3 de marzo se vivió frente a la iglesia de San José en Gijón una concentración de apoyo a Ricardo Librero, paisajista y uno de los responsables de la creación del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en el que trabajaba desde hace unos 7 años. El motivo de esta protesta es la ejecución por parte de la administración de un árbitro burocrático contra Librero con la convocatoria de una oposición para motivar su expulsión en el cargo. Librero considera esta oposición fraudulenta y con una primera prueba donde, según afirmó, se incluyen varias preguntas que no atienden a un criterio científico. Espero que al menos esto sirva para también mover a más gente, que hay que hacer lo que yo no hice, que es impulsar nada más que veas que la gente que está en el tribunal y que las bases no van a serlo y aunque no seas tú, pues que sea un amigo. Quien lo haga, pero que al menos esa plaza tenga una primera impugnación por la que se pueda anular. Si no, después es muy difícil... Estas explicaciones las dio durante la concentración, donde también anunció que abandona la huelga de hambre que había mantenido durante los últimos 11 días. Todo ello para iniciar una batalla ilegal contra la injusticia que está sucediendo. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.